Se produjo el mayor escándalo en la historia del fútbol. Leo Messi oficialmente es el ganador del premio de VES 2023. Un jugador que no se ha parado en un campo de fútbol desde septiembre, que está jugando en la Liga de Estados Unidos y que ganó la Liga de Francia, pero siendo el segundo o tercer mejor jugador de su equipo, nos quieren vender ahora que es el mejor del mundo. Esto es una broma. Sí, es una broma y además de mal gusto. Empezamos. En otra época de mi vida seguramente estaría molesto, indignado y trataría de hacerte entrar en razón para que abrieras los ojos. Pero ya a estas alturas, después de lo que sucedió en el Mundial, pues ya no es sorpresa para nadie. Ya lo único que me queda y de verdad también es lo único que me provocan estas cosas, pues es reírme a carcajadas. Y más aún cuando escucho las opiniones de ciertos tertulianos en el chiringuito tratando de justificar este premio. cuando incluso ellos, transmitiendo el evento en vivo, no podían creer que Messi hubiese ganado. ¿Por qué es injusto que haya ganado Messi, Roncero? Primero, porque el año 2023, Messi ha estado ya medio retirado del fútbol en Miami, mientras que otros jugadores han estado engrandeciendo este deporte, como Hala, matiendo récord de goles, matiendo récord histórico de la Premier, siendo bota de oro. Y Messi, por cierto, en el PSG ni siquiera ganó la Copa de Francia. Falta respeto al fútbol. No saben si le están preguntando por el mejor del año o por el mejor del mundo. No, no, no. No, no, se repite en muchos casos el de oro y el de best. Yo le he ido al premio. Hay gente que dice, yo voto al mejor del mundo, no al mejor del año. Exacto. Y acaba siendo que los jugadores se niegan a prescindir de Messi. Cabrón, es que el argumento más importante de toda esta discusión te lo suelta Tomás Roncero nada más empezar. No hay comparación entre un tipo que se retiró del fútbol competitivo este año como Lionel Messi y alguien que rompió todos los récords y ganó todos los títulos jugando en la liga más difícil del mundo, ganando la Champions. O sea, no hay ni siquiera, no hay debate. O sea, no deberíamos ni siquiera estar analizando esto. Es una absoluta locura. Sin embargo, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Es decir, y puede rebatir a los futbolistas que ven la mayoría, los futbolistas, menos fútbol que los periodistas. Los futbolistas ven menos fútbol que los periodistas en su mayoría. De entrada, así se puede discutir. Y luego la realidad, si votamos el mejor del año... Tú ves lo que ha ganado Haaland y nunca... Haaland, no lo vas a ganar nunca. Efectivamente, no porque voten los jugadores se traduce automáticamente en que ellos son los que más saben de este deporte. Vas a encontrar un montón de declaraciones de futbolistas diciendo que en su tiempo libre jamás ven partidos de fútbol. Y es totalmente normal. Si es su trabajo, si están enfocados en eso durante muchas horas a lo largo del día, es perfectamente normal que en su tiempo libre quieran desconectar y prefieran ver otro tipo de deportes o a lo mejor hacer cualquier otra actividad que no tenga nada que ver con el fútbol. Y además, pues cuando piensas en el mejor jugador del año, es imposible que no se te escape esa misma sonrisita que a Pedrerol. Es lo único que te queda, o enojarte o reírte. En mi caso, ya entendí que todo este negocio gira alrededor del niñito mimado de la FIFA y pues ya no me enojo. Ahora lo que hago es reírme porque además el que hayan dado este premio a Lionel Messi solo nos da la razón a todos aquellos que pensamos que muchas veces se le protege y se le sobreestima, se le sobrevalora a Lionel Messi. El tiempo nos está dando la razón. La realidad es que esta gala ha hecho mucho daño al mundo del fútbol, sinceramente. Yo creo que este premio ha sido una gala totalmente descafinada. No han ido los que recibían los premios. Ha sido todo un sinsentido. Nadie se enteraba. De repente estaba ocultado en el once ideal y no estaba entre los tres porteros que luego ha sido portero de Manchester City. Por lo mismo que gana Guardiola sale como mejor entrenador pero sin embargo, ojalá no sale como mejor jugador. Buen sasca de Pedrerol a Lobo. Y es que es un facto. Ningún aficionado de Lionel Messi, por más recalcitrante y enfermo que sea, se esperaba que hoy tuviera una ligera posibilidad de ganar mucho menos que iba a terminar llevándose el premio. Entonces, sí, ahorita sacan pecho y los ves ahí en Twitter pavoneándose. Van a venir estos comentarios a quererle hacer de pedo, a llorar. Pero honestamente, ninguno de ellos esperaba que pudiera ganar este premio Leo Messi. Y luego lo que dice Fernando, totalmente de acuerdo con él. Esta gala le hizo daño al fútbol. Como les decía, patética, tristísima. No fueron los protagonistas. Había incongruencias, como que Courtois estaba en el once, pero el mejor portero del año fue el del Manchester City. Pep Guardiola gana el mejor entrenador del año por los mismos títulos que consiguió Haaland. Pero Haaland no puede ganar el mejor jugador porque lo gana un tipo que metió siete goles en el Inter de Miami en la Liga de las Hamburguesas. Que mundial, si no cuenta. Cuando sale de la ecuación eso, se acabó. ¿Por qué? De verdad, porque no se sostiene. Porque para muchos Messi, y seguramente para mí también, es el mejor jugador de la historia, o por lo menos que yo haya visto, sin ninguna duda, porque yo no voy a Maradona. Pero no tiene ninguna razón de ser este premio hoy, a día de hoy, por los méritos en ese periodo que dan. Que marcan ellos, claro. Es que el de Vez, homenaje a Argentina, fue el año pasado. Claro, exacto. Es que este año era el de Vez, homenaje al City, por haber ganado todo. Y gana Guardiola, y gana Ederson, y tenía que ganar Haaland. No hay más. Es tan sencillo como lo explica Diego. El de Vez del año pasado tendría que ser a todas luces para Karim Benzema. Sin embargo, pues se cruzó el Mundial, entonces consideraron ese Mundial, y pues fue la gala de los premios de Vez de Argentina. Y fue bastante injusta, porque el Divo Martínez ganó como mejor portero cuando jugó bien un mes. Y Courtois hizo la mejor actuación de un portero a lo largo de un año. Karim Benzema hizo la Champions más espectacular de la historia, mejor que cualquiera de Messi, Cristiano. El Madrid debió de haber sido una gala para premiar la Champions del Real Madrid. Y no fue así, ¿no? Argentina se la robó por el Mundial. Y los madridistas nos quedamos callados, porque pensamos que el Mundial es un torneo muy importante, tal vez lo más importante que puedas llegar a conseguir a nivel de fútbol colectivo en selecciones. Entonces nos callamos la boca, lo aceptamos, y dijimos, órale, va, güey. Nos callamos el hocico porque, pues, güey, fue el Mundial, está cabrón ganar un Mundial. Entonces vamos a dejar que Argentina celebre y, va, el Divo es el mejor del mundo, Messi también, Scaloni también, todo para Argentina. Listo, ya tuvieron su fiesta particular para celebrar el Mundial. ¿Por qué un año después, cabrón, que ahora el City se la sacó, dominó, se paseó por todos los campos de Europa, destrozó a los rivales? Entonces, ¿por qué ahora que el City fue tan superior, sí gana Guardiola, sí gana Ederson, el City gana todos los títulos habidos y por haber, pero Erling Braut Haaland no logra arrebatarle el de best a Leo Messi, que lo único que hizo este año fue ganar la Ligue 1 con Kylian Mbappé. O sea, ni siquiera fue el mejor de su equipo, cabrón. Ni siquiera fue el mejor de su equipo en el PSG, cabrón. ¿Me quieres vender a mí, que es el mejor del mundo, cuando se retiró y se fue a Miami? O sea, cabrón, de verdad, es que a mí no me la cuelan. Yo soy mexicano, güey. Yo veo la MLS, yo veo la Liga Mexicana, güey. El nivel de aquí es bajísimo, bajísimo, güey. De hecho, los argentinos, luego, para menospreciar la opinión de una persona que vive en México, te hablan del nivel tan bajo que hay en la Liga. Pero cuando Messi se va a Estados Unidos, ahí se les olvida, cabrón. Bueno, porque también hay que decírselos, la Liga Mexicana tiene más nivel que la MLS, así es de que ya te imaginarás, güey. Es que de verdad no tiene ningún tipo de sentido esto, güey. ¿Cómo le explicas a Haaland que después de hacer el año perfecto, el mejor año que va a ser probablemente en toda su carrera, no va a poder ganar el The Best? Que no va a poder ganar el Balón de Oro, que se los arrebató un tipo que jugó bien un mes y que después se retiró y se fue a Miami. No se puede justificar al mejor del año cuando ya la propia FIFA ha ganado la Liga Francesa y la FIFA define a Mbappé como el jugador clave para ganar el título de la Liga Francesa. Pero bueno, ahora viene la parte divertida, dejamos ese trago amargo de lado y ahora viene la parte más cagada y más divertida, güey. Vamos a ver cómo nuestros amigos narnianos, los culés, que son criaturas adorables que viven en otra galaxia, pues disfrutan como enanos de este triunfo de Leo Messi como si el Barça hubiese ganado una Champions, cabrón. Es una cosa de locos. Hombre, ¿a mí qué quieres que te diga? A mí me hace mucha gracia ver lo mal que se lo toma la... Solo por ver lo mal que se lo toma la bancada madridista ya me parece maravilloso lo que ha pasado esta noche. Yo estoy encantada de que el ADN culé haya estado representado en una gala que habrá sido más bonita o más fea, pero lo importante es lo que se premia. Se ha premiado a Itana Bonmatí, mejor jugadora del mundo, ADN Barça. Pep Guardiola, mejor entrenador del mundo, montón de años en el Barça donde ganó algo que muy pocos o nadie han ganado, que es un sextete. Y Leo Messi, ADN Barça y reconocimiento absolutamente brutal por parte de todos sus compañeros y del mundo del fútbol. Cabrón, es que te lo juro que me dan un chingo de ternura. O sea, yo los veo ahí tan sonrientes a Carmen Barceló con esa sonrisa de oreja a oreja y es que no lo puedo creer. O sea, de verdad, son muy ilusos, güey. No tienen ni dos dedos de frente. A ver, tú te puedes alegrar por Itana, güey. Perfecto, ¿no? Es jugador en activo del Barça, ok. Y además, seguramente sea la mejor del mundo. Le dan su reconocimiento, eres del Barça, se celebra para adentro. Pero ya cuando dices, güey, me alegro por Guardiola, me alegro por Messi, cuando sus logros son en el PSG y Guardiola en el City, que son dos equipos que prácticamente se han reído del Barça, yo no lo entiendo. Además, después de cómo se fue Messi, güey, dejando al club en bancarrota y pues salió mal, salió mal con Laporta y toda esta situación. Entonces, güey, entiendo que te alegres por lo que te dio, que le tengas cierto cariño, pero el Barça ahorita no está para echar cohetes, cabrón. Si Carmen Barceló, si Marçal, si Lobo Carrasco están así de contentos, es porque no tienen otra cosa que celebrar. Y esto es muy triste, güey. Entonces, pues al mismo tiempo me dan ternura, me dan risa, güey, pero también digo, qué pedo con esta gente, güey. O sea, por eso el Barça no mejora, por eso el Barça no sale adelante, porque siguen comprando humo, creyéndose sus estupideces. O sea, en esta gala, estos premios, ¿en qué le benefician al Barça, güey? En absolutamente nada, cabrón. Lo de ayer, un poco fastidiado, pero oye, lo de hoy lo salva todo. Bueno, o sea, le digo al hacer el ridículo. Lo de hoy, perder la liga, caer humillado en la Supercopa. ¿Qué más da karma si hoy en la gala está Guardiola? Yo estoy de acuerdo con Karma y ha sido un homenaje a la Masía, que sigue siendo la más importante del mundo. No tiene solución. Guardiola con Aitana. Pero bueno, no todo está perdido. Hay barcelonistas que a mí me han escrito y me han dicho, güey, no entiendo por ningún lado que Messi se gane este premio. Todavía hay gente objetiva en este mundo. Y también está por ahí un periodista que lo siento mucho, no lo conozco. Es la primera vez que sale en el chiringuito. Es la primera vez que lo veo. Pero en teoría, pues, es un periodista catalán que trabaja en el marca y que es culé, ¿no? Y pues este periodista, que no entiendo, no es Messi ni su nombre, destroza, despedaza a Lobo Carrasco en vivo y en directo. Lo hace añicos. Te lo podría contar, pero mejor te lo dejo para que lo veas. Bueno, yo es que no me entero de nada. O sea, lo siento mucho, pero esto de best, ¿el Mundial entra o no entra? No, no, no entra. Es justo después del Mundial. Pues a mí me han de explicar algo, porque yo, mira que soy culé, ¿eh? Es que no entiendo nada. O sea, si no han echado al Mundial, que han premiado. Que han metido siete goles con el Inter de Miami y que ha ganado la Liga Francesa. Es que, claro, hay que ser un poquito también, pues, suelo. No entiendo nada, no entiendo nada. A ver, Lobo, yo entiendo que Messi ha sido el mejor jugador del mundo durante muchísimos años. Y todo lo que tú quieras. Pero tú mira el año a natural y hablar de que Leo Messi es el mejor, oye, es una butat. Te guste o no te guste. Una butat es un príncipe. Y recuerda que Messi ha sido historia y será historia para toda la vida en el FC Barcelona. Pero ahora Messi no está en el Barça. Ya que también tiene un poco de confusión. Es cuánto. No más preguntas. O sea, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir, amigos? No se puede decir. Se puede decir más alto, pero no más claro, güey. O sea, la reventada que les pone a todos los culés que están ahí riendo las gracias. Y alegrándose por una tontería que no les beneficia nada. Nah, es brutal, ¿eh? Lo de este señor. Mis respetos. Desde aquí un aplauso para él. Porque es que las cosas son tan claras y tan sencillas como las expone él. Cuando todos coinciden, güey, poco se puede decir. O sea, no es casualidad que los únicos que defienden esto sean los culés. Pero bueno, si llegaste hasta este punto del video, te dejo con el pilón, con la guinda del pastel. Y es un clip cortito de ESPN, donde hay un periodista llamado Ricky Ortiz. Es un poquito conocido. También estuvo por ahí apareciendo, si no me equivoco, como comentarista del FIFA para Latinoamérica. Entonces, la verdad que sí es reconocido, tiene su trayectoria. Pero ya como que la edad le está afectando. Se pueden ver así como algunos matices de algo que podría ser una demencia senil. Porque este señor es como un fanático religioso, ¿sabes? O sea, no entiende argumentos, no escucha. Simplemente dice, Messi es el mejor. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque para mí lo es. Oye, pero fue el mejor. Nadie dice lo contrario. No, no, no. Es el mejor. Hasta que se retire, va a seguir siendo el mejor. Sí, señor, sí. Es que de verdad. Es como cuando tú quieres convencer a tu abuelito de que hay cosas en el mundo que ya cambiaron. Y que como él las veía correctas, ahora estarían políticamente muy mal vistas. Y él dice, no, no, yo ya soy viejo y pienso así. Así es este señor, ¿no? O sea, digo, no sé. Creo que nada objetivo. Y te dejo nada más con su triste, triste, triste razonamiento del por qué para él Messi es el mejor del mundo. Y como siempre, estas opiniones están basadas meramente en juicios de valor. No sueltan un solo argumento. No sueltan un solo dato. Tuvo un mejor año Cristiano Ronaldo que Messi en el 2023. Cristiano Ronaldo hizo 53. No, no. ¿Ya cuantica dónde? No estoy mintiendo. Cristiano Ronaldo hizo 53 goles en el 2021. ¿A dónde? ¿A dónde? No quieres tampoco reconocer desde la estética pura? Perfecto. Perfecto. Cada quien está en su derecho de un tema subjetivo. En una liga donde todos quieren rajar. En una liga donde todos quieren rajar. En una liga donde todos quieren rajar. Objetivamente, objetivamente, Cristiano Ronaldo tuvo una mejor temporada todavía que Lionel Messi. No está ni siquiera entre los 20 primeros. Por eso es una aberración. Es un... Es una aberración de que lo haya ganado Messi. Hay una realidad, es eso. Con la pelota no se compara Messi. Messi a un 50% vuelve a ganar de vez. Hasta que él no se retire, lo va a seguir ganando porque... Pero ¿bajo qué criterio, Ricky? En una pata. ¿Bajo qué criterio? ¿Con qué argumentos? ¿Con el de tu gusto solamente? Me interesa mucho también conocer tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios para ti. ¿Fue justo o no fue justo este premio para Lionel Messi? Y de verdad, si tú apoyas a Messi y me dejas aquí abajo en los comentarios un buen argumento sólido del por qué merecía este premio, te prometo que en el siguiente video pongo tu comentario, lo leo y te doy el crédito que te mereces porque yo hasta este momento, a día de hoy, todavía no encuentro ninguno. Pero bueno, si te gustó este video te invito a que dejes un like. Ayuda muchísimo. Es totalmente gratis, cabrón. Ya sé que te lo pido, por favor, no me vayas a fallar. Sé que no te cuesta nada. Sé que te gustó este videíto. Sé que te vas a suscribir y que vas a dejar tu like en este video. Yo me despido. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente. Cuídate. Bye, bye.